Bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Total. Independiente Santa Fe dio a conocer este jueves los que serán sus refuerzos para la próxima temporada. Mientras el plantel se encuentra de vacaciones, el club ya piensa en la próxima liga. Es por eso que el regreso de Omar Sebastián Pérez es la esperanza del club. La llegada de Mateo Cardona, Jonathan Murillo y en las próximas horas se conocerán más contrataciones. Omar no sería el único Pérez en el equipo cardenal. Todo indica que el exdeportivo Cali, Andrés Pérez, sería parte del plantel en 2019. Asimismo se sumaría el portero, José Fernando Cuadrado. Santa Fe, bajo el mando de Guillermo Sanguinetti, le apostará a las viejas glorias, a jugadores de experiencia, que le permitan al equipo volver a ser protagonista en la liga local y clasificar a torneos internacionales. Con el regreso de Omar Pérez vuelve la ilusión de un título, ya que el 10 es garantía de triunfo. El argentino ganó 9 copas con Santa Fe y ha manifestado que se quiere retirar del fútbol, ganando otra con el equipo capitalino. Por su parte, Andrés Pérez viene de hacer una buena temporada con el club azucarero y, aunque en el pasado parecía imposible que se vistiera de cardenal, el bogotano, exmillonarios, llegaría a Santa Fe con hambre de triunfo. El equipo capitalino ya ha dado a conocer algunas de las incorporaciones para el próximo año. Ha hecho oficial, hasta el momento, la salida de Leibin Balanta al Tolima. También saldría Ruben del Tancourt y se espera que antes de que termine el año, se anuncien las otras bajas. Y así vamos informando quiénes serán los nuevos refuerzos de los equipos colombianos. Muchas gracias por tu visita.